Hola, soy Sebastián Trujillo y estamos celebrando la Semana de Contenidos Creativos Digitales. Pero antes de hablar sobre esta celebración, conozcamos qué es un contenido creativo digital. Según la Ley 1887 de 2018, para... Más allá de las leyes, todos estos contenidos son aquellos productos que son creados a partir de tecnologías digitales y que pueden ser reproducidos en teléfonos, computadoras, tabletas y hasta en televisores inteligentes. Entre estos contenidos se encuentran los videojuegos, las animaciones, los libros digitales o e-books, los podcasts, los contenidos transmedia y los blogs, con B y con UB, como este, que es un videoblog. Colombia cuenta hoy con una amplia gama de ofertas que desarrollan productos creativos digitales de talla mundial. Durante los últimos cinco años, estas industrias han exportado más de 611 millones de dólares. Es mucho dinero, ¿no? Este sector hace parte fundamental de lo que hoy conocemos como economía naranja o economía creativa y genera cerca del 3% del Producto Interno Bruto del planeta. Si quieren conocer más sobre los contenidos creativos digitales, los invito para que se conecten a través del siguiente hashtag y compartan toda la información. Además, para que participen de Colombia 4.0, el encuentro más importante de nuestro país en contenidos digitales, se llevará a cabo del 23 al 26 de octubre en Coferes, aquí en Bogotá. ¡Gracias!